Los tatuajes a lo largo de la historia han tenido un sinfín de representaciones, tanto sociales, religiosos y étnicos, así como también para dar una identidad propia a diferentes generaciones, en diferentes civilizaciones y en diferentes épocas, desde que la humanidad fue consciente del arte, la espiritualidad y la vanidad. La creación de un tatuaje desde las técnicas más ancestrales y tradicionales, con herramientas rudimentarias, han evolucionado para dar pie a mejores y más detallados diseños habidos y por haber, creados con herramientas mecánicas y eléctricas, con mejor salubridad y mejor manejo de las mismas. En la actualidad, el portar un tatuaje sigue teniendo el mismo significado que hace miles de años, pero hoy en día tiene nuevas representaciones, desde emocional, familiar o hasta etiquetar a un grupo criminal, o simplemente por vanidad y adornar la piel con colores y trazos. En las últimas décadas, el pigmentarse la piel con diseños artísticos y únicos han ido en aumento, ya que este arte ha captado la atención de las nuevas generaciones. ¿Tú tienes un tatuaje? ¿Qué pasaría si alguien te ofreciera adornar tu piel tatuada para ser exhibida? Bueno, este es el caso del Dr. Fukushima Saishi y su colección de pieles tatuadas. ¿Pero por qué no me acompañas a ver esta historia? Mi nombre es Adrián y este es su canal, Internauta MX. Fukushima Saishi fue un médico y patólogo japonés de gran reputación entre la comunidad médica en su país natal por sus estudios y sus investigaciones, llegando a ser profesor emérito de la Escuela Nipona de Medicina en Tokio. Sus investigaciones durante 1907 y años posteriores estuvieron enfocados al estudio de la piel. Para ser precisos, se enfocó en el estudio e investigación de la sífilis, enfermedad que para la época era mortal y no existían mecanismos de prevención, tales como el condón y tratamientos eficaces como la penicilina. Durante sus investigaciones, Masaishi, a quien también se le nombró como Dr. Tatu, descubrió que al insertar tinta en la piel de personas contagiadas con sífilis, esta piel mejoraba considerablemente. Al descubrir esa reacción entre los tatuajes y la sífilis, comenzó a coleccionar la piel de personas tatuadas con fines médicos. El énfasis del médico aumentó al conocer más el mundo del irisumi, nombre que se le da al arte del tatuaje en el país del sol naciente. Se dice que Fukushi, al saber de personas que se tatuaban el cuerpo completo, llegó a contactar con ellos en vida para proponerles donar su piel de su piel. Poco a poco, la colección de Fukushi y Masaishi fue aumentando, llegando a 2.000 piezas aproximadamente y 300 fotografías. Pieles que fue estudiando y a la vez montando en cuadros para ser preservadas. Al mismo tiempo fue fotografiando cada piel. Al llegar la Segunda Guerra Mundial a las costas del Pacífico, Fukushi Masaishi decidió salvaguardar su colección. Para ello llevó las pieles a un refugio antiaéreo, donde estas lograron salvarse. No así sus fotos, las cuales se dice que se perdieron. En la actualidad, esta colección se encuentra dispersa. Una parte está en la Universidad de Tokio, y como todo el momento considerado científico en la medicina, no está expuesta al público. Volviendo a la pregunta del inicio del video. ¿Tú tienes un tatuaje? ¿Qué pasaría si alguien te ofreciera donar tu piel tatuada para ser exhibida? Déjame tu respuesta en los comentarios. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y ese es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.